La reactivación de la construcción va más lenta de lo que esperaban los empresarios. A continuación, el balance. La reapertura de la construcción avanza a pasos cortos. Solo un 35% de los proyectos reiniciaron obra. No todas las construcciones se están reactivando, ni se van a reactivar. Quiero que lo sepan. Es lo que estamos midiendo en este momento. Estamos comenzando a hacer las mediciones correspondientes porque ya vamos hacia la tercera semana de reapertura del sector construcción. Esto para nosotros es una cifra que encontramos baja, la cifra que tenemos más reciente. Y consideramos que la razón por la cual se encuentra baja en este momento se ve a múltiples factores. A los empresarios se les preocupa que algunas obras públicas no se reactivan porque están a la espera de pagos del Ejecutivo. Mientras que el MEF y Contraloría aseguran estar al día. Al margen, obviamente, de dónde está el código de botella, que hay que ubicarlo y identificarlo. Sí es importante tener un liderazgo fuerte en los distintos ministerios y las distintas instituciones para que realmente se puedan agilizar los pagos. En el sector de viviendas evalúan cuál será el futuro de las personas con crédito de hipoteca aprobado, pero que ahora son desempleados. ¿Qué va a pasar entonces con esa carta promesa? Es lo que estamos ahora viendo con los bancos. Es una situación muy delicada. Es una situación muy delicada porque entendemos la parte del banco que no... ¿Cómo va a honrar una carta promesa de alguien que ya no tiene trabajo? Según el Ministerio de Trabajo, el sector construcción reactivó 9.426 contratos. Ciara Morris, ECO News.